Y la Alcaldía de Medellín a través de la Secretaría de Infraestructura Física avanza en un plan de renovación de varios puentes vehiculares de la ciudad que incluye ampliaciones, reforzamientos y mejoramientos estructurales. Esta iniciativa también comprende el cambio de las llamadas juntas de los puentes para mejorar las condiciones de seguridad y comodidad de los ciudadanos que transitan por ellos. Este golpeteo es muy frecuente en algunos puentes vehiculares de Medellín y se presenta por cuenta de las discontinuidades en las llamadas juntas que están en mal estado. Me parece lo más de maluco porque acaba uno con la suspensión. Y de pronto alguien frena y se va uno detrás del otro. Pero esto cambiará gracias a la inversión de la Alcaldía de Medellín a través de la Secretaría de Infraestructura Física. Las juntas de varios puentes vehiculares de la ciudad serán retiradas y cambiadas por unas nuevas con una vida útil de 50 años. Muchos sobre el río Medellín que son de alto impacto y de una movilidad muy alta. La intervención incluye entre otros los puentes de la Aguacatala, la calle 10, la 30 y Barranquilla. Esta iniciativa hace parte de un plan de la Alcaldía de Medellín que busca intervenir 22 puentes entre vehiculares y peatonales para mejorar las condiciones de movilidad y seguridad en estas estructuras. Y claro, con la inversión, la Administración Municipal espera silenciar ese sonsonete que diariamente saca de quicio a más de uno.